hola amigos aquí obet morrero el tech guru hoy les voy a mostrar cómo crear su postal digital navideña ya sea con una foto o también quizás como un pequeño vídeo animado para que así usted la pueda publicar en sus redes sociales o en enviar por whatsapp a su familia bueno en este caso tengo dos plataformas mi favorita se llama creo se escribe así cr l l o punto com presentemente fue adquirida por vista print así que es parte de nuevo dueño pero se llama vista create me gusta mucho y le voy a explicar ahora porque en el caso de camba igual puede tener ambas en ambas una cuenta gratuita la cual tiene sus limitaciones pero para este proyecto va a funcionar ok muy bien comenzando primero obviamente identificamos la foto que vamos a utilizar ya yo la tengo la avena van a ver ahora y el formato en este caso yo voy a escoger por ejemplo instagram post que es el formato cuadrado 1080 1080 este este es el que mejor le va a funcionar ok y aquí yo puedo ver en el caso de winter las diferentes opciones que tenemos en términos de templates no estos temple ya están listos para ser utilizados y usted los puede modificar según a usted le parezca así que aquí estamos viendo varios de estos templates ok navidad y en fin pues puede tener diferentes opciones déjame buscar uno por ejemplo que me que me guste aquí tengo una foto este que está aquí me parece me parece bonito vamos a ver y aunque dice new year no importa porque usted lo puede cambiar ok paso seguido lo que yo voy a hacer es voy a ir al área de fotos ok como tal voy a utilizar alguna de las fotos si es que la quiero pero en mi caso que es diferente yo voy a my files porque porque voy a subir una foto así que voy a my files y en este caso esta es la foto que yo voy a utilizar una foto familiar esperamos un minuto a que se cargue dependiendo de la velocidad de su internet y la marcamos ok así que aquí tenemos esto que ustedes ven aquí esta es mi linda familia yo la voy a cortar un poquito aquí para que esté un poquito más centralizada ok y la voy a colocar de su voy a sacar estos textos para acá lo puedo mover ok vamos a ponerla por ejemplo aquí así digamos verdad un poquito así de ok entonces lo voy a poner este que está aquí le voy a decir feliz feliz estoy cambiando navidad ok voy a decir algo ok este que está aquí vamos a ponerlo aquí abajo feliz navidad por ejemplo aquí aquí le puedo poner pues no sé un nombre le voy a poner aquí familia como no se está viendo obviamente tiene un color de un fondo distinto yo voy a ir a donde está este botón que está aquí color y le voy a decir que la quiero por ejemplo blanco a ver cómo se ve perfecto en este caso voy a que la bolita con el mouse estoy colocando y la quiero aquí quizás aquí a modo de ejemplo muy bien hasta ahí tengo una una postal que en este caso puedo descargarle decirle darle download como tal bajarla o descargarla en jpeg o png y cualquier dato suficiente yo me gusta png porque guarda mejor calidad le doy descargar y él va a preparar ese download ok así que esperamos un segundo muy bien lo descargo y listo ahí yo tengo mi postal navideña en formato de imagen qué tal si yo quisiera añadirle alguna animación pues muy sencillo aquí en creo yo voy a ir a donde dice por ejemplo animaciones aquí a mano izquierda voy a poner por ejemplo christmas ok y aquí me van a aparecer diferentes animaciones digamos que yo quiero por ejemplo este el bolito lo coloco aquí lo voy a poner aquí ahí yo tengo mi animal mi mi bolito le voy a dar por ejemplo este botón que dice present o aquí donde dice play para que ustedes puedan ver cómo está el el bolito el bolito en este caso le voy a dar stop y puedo buscar otro que me guste más no sé vamos a ver si cuál es este por ejemplo miren este que está lindo no sé lo puedo poner no sé este arbolito de navidad no me gusta tanto voy a borrarlo por ejemplo y le puedo poner aquí por ejemplo en esta esquinita este esta estrellita y le doy play por ejemplo ok y le doy feliz navidad ok si le voy a añadir música por ejemplo aquí puedo añadir el tema de winter vamos a ver aquí para que se oiga ok ok entonces ahí le añadí el perfecto así que y eh dura tres segundos puedo hacer lo que dure un poquito más cinco segundos eh ahí está la música cinco segundos ok así que ya mi eh postal está lista para descargar voy a ir a donde dice download download y aquí voy a escoger mp4 high quality file video and sound este es el formato en donde usted va a publicar tanto en instagram por ejemplo pero también en whatsapp así que le vamos a download que va a preparar el video y listo el ahí ya descargó el video así que vamos a abrirlo y ahí usted tiene y ahí usted tiene su postal navideña y listo allá usted tiene su postal navideña por ejemplo yo voy a enviarle una aquí a mi compañera a jessica por ejemplo aquí tenemos este es el formato que es el mp4 damos open y aquí y ahí está listo para ser enviado y le doy enviar y listo tan pronto ya la reciba le va a dar play y y vamos a ver nuestra postal de navidad así que espero que le haya funcionado antes de irme de irme quisiera explicarle un poco cómo se hace en canva en canva vamos igual vamos a obviamente le guste crear su cuenta vamos a formato instagram vamos a ver por ejemplo los de holidays merry christmas por ejemplo este que está aquí y bueno las aquí las animaciones son limitadas en la versión gratuita esta es una de las cosas que no no me gusta tanto aunque se tiene algunos elementos usted va a ver por ejemplo en en christmas vamos a buscar aquí christmas vamos a ver algunas cositas que las que dicen free son aquellas que usted puede utilizar como esta que está aquí también por ejemplo ok así que si tiene este que dice la coronita significa que es premium así que yo le puedo poner por ejemplo estas bolitas de navidad aquí vamos a borrar esto aquí voy a dejar estas bolitas de navidad aquí voy a por ejemplo a dice uploads upload media aquí voy a buscar la foto la foto que yo tenía aquí plane que es esta que está aquí damos open y aquí la voy a colocar en el centro de hecho aquí le puedo dar un poquito de crop ¿verdad? para que esté más o menos en el formato vamos a arreglar algo que acabo de darme cuenta ahora si ustedes se dan cuenta las bolitas de navidad están por detrás de la foto así que yo lo que tengo que hacer es que este layer o esta foto ponerla detrás así que voy a donde dice position aquí arriba y le digo back work para que baje un poquito y en efecto ahí ya yo coloqué en este caso la animación así que ahí tengo otro formato le puedo dar download de hecho le puedo dar play aquí tiene aquí 5 segundos así es como va a quedar ok aquí tenemos más opciones también tenemos audio por ejemplo christmas music por ejemplo aquí toda la música pues ya es pagando así que es una de las razones por la cual prefiero crelo así que vamos a tener que bajarla sin música lo igual les recomiendo siempre bajarla en formato mp4 como tal ok y le está diciendo que si va si no lo va dice que hay one premium image no se cual es vamos a hacer algo vamos a ver le está diciendo que hay un premium image vamos a ver si es esto voy a borrar aquí ahora vamos a ver si ahora lo puedo bajar si ok perfecto lo que sucederá que tenía estas imágenes que estaban aquí tenía un costo normalmente usted se las va a utilizar pues puede comprarla por un dólar por dos dólares así sucesivamente de esta manera pues le recomiendo entonces que lo haga diría yo la manera gratuita así que aquí tenemos la versión vamos a verlo aquí le damos play y ahí tenemos nuestra postal con nuestra animación está ya en canvas o y y y y y y